Autorizar su solicitud de ingreso y que tienen que coordinar, como todos sabemos, como todos el día saben, aunque hagamos solicitud, cuesta muchísimo que ellos autoricen, tienen muy poca voluntad y esperamos que en estos días acepten la solicitud del alto comisionado que ingresen al penal. Bueno, lo poco que la puedo ver con el ingreso de su alimento es preguntarle cómo está, ya está un poco más estable, está un poco con presión alta. Ahora, los médicos del penal ya saben que cuando a ella se les sube un poco más la presión, tienen que llamar de inmediato a su cardiólogo, ya tienen su número, ya tienen un protocolo que seguir y esperamos que sí lo hagan, porque es responsabilidad del médico del penal que está encargado aquí en Miraflores, la salud de mi madre, y él tiene que proceder como dijeron sus especialistas. Por ahora, mantenerlo en traslado de un lado a otro puede perjudicar su salud, así que lo mejor es que se quede por ahora aquí y ella, hasta que esté un poco más estable, vuelvo a repetir que está con un poco de presión alta dentro del límite, pero con las dos crisis hipertensivas que ha tenido, hay que tenerla en observación.